Pregunta 30. ¿El ser indefenso significa que debo permitir que alguien me mate o me viole o que debo ser un espectador pasivo mientras se comete violencia en contra de los que amo o en contra de otros? Comenzamos aseverando que la indefensión es un pensamiento de la mente correcta, una actitud basada en el sistema de pensamiento del Espíritu Santo de que el Hijo de Dios es inocente e impecable y por consiguiente invulnerable. Si no hay pecado no puede haber culpa y sin culpa no puede haber proyección, lo cual significa que no puede haber miedo de ser atacado. La culpa, como enseña el curso, requiere castigo. Si no existe culpa, también el miedo al castigo es inexistente. Finalmente, sin miedo al castigo del exterior, no hay necesidad de defensas internas y de ese modo el verdadero estado de indefensión es el pensamiento de inocencia e invulnerabilidad. Esto no significa que el comportamiento de una persona en su mente correcta necesariamente es lo que el mundo considera indefenso. El significado de indefensión espiritual a menudo se distorsiona, de modo que la gente cree que tiene que ser totalmente pasiva, como limpia pies, como tapetes, para ser indefensos. El permitir que otros nos sometan a la violencia o sometan a un ser amado o a cualquier otra persona, a menudo es permitirle a esas personas que actúen de una manera que no solo sería perjudicial para sus víctimas, sino para ellos por igual al reforzar su propia culpa por haberse separado de Dios y del resto de la filiación. El exhibir un comportamiento que nos proteja puede realmente entonces seguir la orientación del Espíritu Santo en la mente a que actuemos amorosamente. No es la forma de la conducta lo que refleja la indefensión, sino el contenido del pensamiento en la mente. Las experiencias profesionales de nosotros dos nos ofrecieron ejemplos de este principio. Mi primer empleo, el de Kenneth, como psicólogo, fue el de trabajar con niños perturbados en una escuela especial. Estos eran niños cuyas edades fluctuaban entre 5 y 13 años, muchos de los cuales tenían problemas de conducta severos que a menudo se manifestaban en su actuación violenta hacia ellos mismos y hacia otros. Yo concebí una manera en que podía controlar su conducta teniéndolos en el piso, arropándolos con mis piernas y brazos de tal manera que no les hiciese daño, pero que no pudiesen patear, golpear, morder, arañar o herir a nadie. De ese modo, al evitar sus intentos de violencia en su comportamiento, eventualmente podía calmarlos. Mi conducta podía parecerle defensiva a un observador, aunque obviamente su propósito era únicamente ayudar. Durante mi ejercicio como maestra y decana en una escuela superior de la ciudad de Nueva York, yo, Gloria, muchas veces tuve que hacer que suspendiesen de la escuela y que arrestasen adolescentes por varias clases de comportamientos violentos y por el uso de armas. Mi intervención también pudo haber sido interpretada por un observador como defensiva. No obstante, al cotejar mis respuestas lo mejor que pude con Jesús sobre cómo debía proceder, concluyó, parafraseando el texto, en establecer un límite a la capacidad de los adolescentes para crear falsamente. Texto capítulo segundo, sección tercera, párrafo tres. De ese modo, evité que ellos manifestaran más pensamientos asesinos, lo cual hubiese tenido como resultado un mayor refuerzo de su culpa. Siempre sentí que era mi responsabilidad como decana, lo cual fue un papel en el sueño cuyo guión yo escribí. Salirme de en medio de la mejor forma posible, de modo que pudiese ponerme en contacto con el guión de corrección del Espíritu Santo en estas difíciles circunstancias. Tenía la pequeña dosis de buena voluntad de que habla un curso de milagros, pero a veces me preguntaba en mis días iniciales con el curso, ¿por qué escogí un guión con situaciones tan aparentemente difíciles? Para nosotros, el haber actuado de otro modo, por ejemplo, el haber permanecido pasivos en nuestro comportamiento o indefensos ante acciones tan agresivas, hubiese sido tan falto de amor como el permitir que un violador agrediera brutalmente a su esposa o a su hija, mientras usted verbalizaba las necedades del curso acerca de no ser un cuerpo, de cómo el amor no se defiende, etc. Como con todo lo relacionado con las enseñanzas de un curso de milagros, es el contenido o propósito lo que provee significado a nuestras acciones, y el único verdadero significado procede de Jesús o del Espíritu Santo en nuestras mentes. Su amor es abstracto y no específico, y es siempre el mismo. No obstante, este amor se expresa a través de las manifestaciones de nuestra individualidad y por lo tanto difiere de una persona a la próxima. Así pues, sólo uno con la sabiduría de Jesús estaría en posición de evaluar las acciones de los demás justa y equitativamente. Para cualquier otro sería temerario y arrogante emitir tales juicios, como nos instruye él en el manual para maestros. Para poder juzgar cualquier cosa correctamente, uno tendría que ser consciente de una gama inconcebiblemente vasta de cosas pasadas, presentes y por venir. Y tendría que estar seguro de que no hay distorsión alguna en su percepción, para que sus juicios fuesen completamente justos con todos sobre los que han de recaer ahora o sobre los que han de recaer en el futuro. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién, excepto en delirios de grandeza, pretendería ser capaz de todo esto? Forma, pues, un solo juicio más, y es este. Hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Manual para el Maestro Pregunta 10, párrafo 3. Y de este modo, el último recurso es siempre pedir la ayuda de Jesús o del Espíritu Santo antes de responder a una situación difícil, así como pedir su ayuda antes de intentar juzgar la respuesta de otro en una situación difícil.